Bueno, se me ha ido un poquito la olla y hace mucho que no compraba cofres, así que... A ver qué toca... No me desagrada, no me desagrada... La verdad es que nada me desagrada... Tengo a Urf, pero esta está guapa... La tengo... La única skin que tengo de Grace... Y la tengo... Bueno... Más esencia azul para sacar... Alistar Torero... Ya tengo la skin que me gusta de Alistar... Es la... La de Yelmo Sombrío esta... Es una pasada... Otra de Gorky... ¿Por qué no? Todas son mis recibidas... Kasarin... Ni lo juego... No me gusta el campeón... Nunca me ha gustado... Ni cuando estaba roto... No está nada mal... Tengo ya dos skins de él... Las dos me molan un montón... Las dos son épicas... Mira... Otra más épica... Otro campeón... ¿Qué se le va a hacer? Tengo... Todos los campeones... Tenía que tocar a alguno... Lo que no me tocan son gemas... Nah... Ya tengo la... La de Astrodota... Es mil veces mejor... Vamos... Tres cajitas... Hola... Vete a cagar... Dos cajitas... Aún estamos a tiempo... Para que toque alguna legendaria... Que no me va a tocar... No me va a tocar ni mierda... Ahora van a tocar campeones... Para compensar las skins que me tocaron... Y que lo voy a venir... ¡Peor! Me toca un puto guardián... En serio... Me va a hacer el de árbol... Que es uno de los más feos que tiene el puto juego... No te quiero ni aquí... Fuera... Venga va... Otro poquito más... Ah... Estoy muy loco... Otro campeón... Vete a cagar... ¡Gema! ¡Gema! No digo nada... Y lo digo todo... Tengo 8 gemas... Jajaja... Quedan 10 cofres... Hace mucho que no me tocan gemas... Y otro campeón... ¿Por qué no? Pero sin gemas... Si no tienen gemas... No me interesa... Tengo demasiada esencia azul... Venga... Otro campeón... Ahora toca la racha de campeones... Es como si me dices que me toca la skin de Tarik... La de Badas... Tarik es rosa... Pues... Este igual... Tiene muchas skins graciosas... ¿Para qué me das esa? Ah... Otro campeón... No me está saliendo rentable... ¿Eh? Estos esplazar chinos... No me gustan... Hay uno, dos o tres... Que están bien... Pero... Son feos... No me daría... Vale... Urgo Cangrejo... Creo que no tenía ningún skin de Urgo... Y es extraño... Que Urgo... Me gusta bastante... Buah... Vamos a matar, ¿verdad? Hombre... De los que me podían haber tocado... No es el mejor... No es el peor... Tres cajitas... Antes dije lo mismo... Y... ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! He tocado dos épicas... Que ya tengo... El resto son todo chustas... ¡Malzahar! ¡Ah! Tengo todas las skins de Malzahar... Porque era mi main... Antes de que lo cambiaron... Para que fuera un jungla de mierda... Jungla pesado... Y ya está... Antes molabas... Esto... Si me ha gustado... No voy a decir que no... Me ha gustado... Y mucho... Allá que voy... Sin conocimiento... Indirecto... A la cabeza... ¡Wiii! Skin legendaria y de legado... Pues... Si... Con esa skin... Creo que me ha salido rentable... Porque ahora mejor a este... La Urgor... Es Urgor... Es hermoso... Hay que tenerlo... La de Corki... Esa la voy a pillar... Pero ya... Me encanta la de los lomos de Ur... Pero... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? 300... Mira... Desencantar... Fuera... ¿Qué más tenemos por aquí? Propiedad... Desencantar... ¿Qué es Munkara? 250... Desencantar... Es bastante... Escarilla... Desencantar... Es una épica... No se cambia... 250... Y aún encima la tengo... No me gusta y la tengo... Me habrá tocado en un cofre de estos aleatorio... A ver... ¿Qué tengo por aquí? 250... 175... Esto es de cambio... Otillus... Y... Twister... A ver qué me toca... Puta mierda... Joder... Si tengo la de casca... Nueces... ¿Para qué quiero otra? Es que vaya cena... Campeón... Es que no necesito más... Tengo 1500 esencias... Me puedo sacar... Tres... Maestrías con eso... ¿Qué más puedo hacer? Estas valen pasta... ¿Tankets? No lo juego, la verdad... Pantente con la buena... Así que esta no me interesa... Lee Sin... Puño de Dragon... Tengo una muy buena... Y este tengo una también... Voy a hacer algo que no es recomendable... Tengo que cambiar la de 350... Estoy muy loco... Estoy muy loco... Me van... Me van... Me van a dar una chusta... He acertado de lleno... Vaya mierda... Vaya mierda... Agh... Agh... Bueno... Al menos me lleve... Una skin épica... Otra que me gustó mucho... La de Corki... Y una legendaria del legado... La de Brand... Que esta... Estupenda... No me puedo quejar... Y una gemita... Que una tras otra... Ani caerá... Hasta luego... Una... Una...